Es una de las principales causas de muerte entre las edades de 15 a 44 años, la violencia, de acuerdo a la OMS. Una de las principales causas de muerte. Es entendida como un fenómeno social multidimensional, multifactorial y amenaza con la seguridad ciudadana. Tú te has dado cuenta que la tasa de homicidio, por ejemplo, en lugares donde hay una formación, una educación de su sociedad, disminuye, es bajita, muy bajita. En cambio, en países donde la educación no tiene ese nivel, la tasa de homicidio aumenta. Tú tienes, por ejemplo, los Países Bajos, que incluso han cerrado casi todas las cárceles. Influye mucho el clima. Influye también mucho el clima. Es multifactorial. Era Montesquieu que decía eso, ¿verdad, Sábrate? El espíritu de las leyes, que el clima influía en la violencia. Y en América Latina, en América Latina nosotros tenemos patrones de cultura, de comportamiento, de métodos de educación, de familias violentas que influyen en las causas de tener índices de violencia tan altos. Por ejemplo, todavía nosotros podemos ver en algunos hogares que cuando el niño llega llorando a la casa, la madre lo recrimina. Tú tienes que darle, tú tienes que tirar para adelante. ¿Por qué tú no lo mordiste? ¿Por qué tú no le hiciste esto? El día que te va a dar, soy yo. El día que te va a dar, soy yo. Así es. Si tú no eres un macho, tú eres un hombre. No llores. Y le dan el sílaba. Y le dan para que dé. Y le dan para que dé. Entonces, nosotros como país tenemos el segundo índice de más violencia de América Latina. Nosotros como nación. Puede ser que todas las razas que tenemos mezcladas en nuestra sangre, las mismas condiciones ambientales, como decía Geryan, y la parte educativa tengan influencia en esos resultados. También, la violencia se diagnostica como en estadística de electiva, los robos, los asaltos, los delitos que se cometen. Y en los últimos 12 años en nuestro país, señores, han muerto 26.760 personas por causa de violencia. ¿En los últimos? 12 años. Que eso es estadística fuerte. Muy, muy alta. Eso es estadística muy alta. Nosotros andamos como por una tasa del 20 y pico. Por cada 100 mil habitantes. Exacto. Que es como se mide la tasa de homicidio. Sí, sí. A veces ha bajado a 16. Sí, pero es por 20 y pico que estamos. Exactamente. Entonces, esa tasa es una de las más altas de América Latina. Y otra cosa, Julio, nosotros tenemos una tasa de feminicidio más alta que España. Increíblemente, hablando de España, que tiene cuántos millones. De habitantes tiene España. Y cuánto tenemos nosotros. Sí, sí, sí. Entonces, dentro de todos esos ámbitos de violencia, vamos a resaltar el caso de la violencia de género. Me dice lo siguiente. El 35% de las dominicanas ha sufrido algún tipo de violencia por parte de su pareja o de su expareja. 35% de las mujeres. El 28% de esas dominicanas reportó haber tenido al menos una experiencia de violencia física. Entonces, según las estadísticas de la Procuraduría General de la República, señores, anualmente son cercanos a los 200 feminicidios. Hay que aclarar que mucha gente cree que violencia implica el contacto físico. No, 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 no. Decirle a una mujer, esta maldita, mujer ciego. Ya, hay una violencia. Eso es un acto de violencia. Claro, claro, verbal. Sí, exacto.